La geomorfología es una ciencia que estudia el relieve y la superficie terrestre y cómo se ve alterada por los elementos que la modelan y que la moldean y en todos estos elementos intervienen fuerzas internas y externas de la propia tierra. Es ahí donde encuentro el origen de la pintura y esas tensiones brutales, radicales de las alteraciones de la acción de la luz, del sol, de la temperatura, del agua, de la nieve, de las fuerzas endógenas, de las tensiones de las placas tectónicas, ahí va mi pintura. La relación de la obra con la luz hace que la obra sea muy escultórica. Busco un proyecto, es un proyecto completamente escultórico donde la forma se adquiere casi con la interacción de la luz. En esta última fase de la serie de geomorfología aparece un elemento contemporáneo que es el flúor que nos traslada en la dualidad del origen de la plástica y el momento contemporáneo en el que nos encontramos. Estos colores, el amarillo y el rosa, el rojo flúor, nos trasladan a la hora, al momento actual, pero en un momento actual desprovisto de un gesto humano. No hay ningún carácter que nos pueda atisbar, que ha sido hecho por una persona o que tiene un componente de un lenguaje, pero está el ahora y el inicio de la obra. Hay una simetría entre las obras, tanto en el formato como en la disposición, incluso en la transición de los tonos. Tenemos dos obras al principio verticales, rectangulares, a la derecha, y dos a la izquierda, según entramos, cuadradas. Las siguientes cuatro obras que están enfrentadas son también horizontales, a la izquierda y cuadradas a la derecha. O sea, hay como una contraposición, un juego de opuestos, también en los tonos, y hay una transición hacia la luz, del negro absoluto, casi inicial, al fondo, al concepto primario de luz. Casi es una evolución de las series anteriores, donde la forma desaparece completamente para centrarse en el análisis de la materia, que es la esencia de la pintura. Voy casi al origen de la pintura. Desaparece el componente humano y aparece la esencia de la materia. Ellos están disponibles por ahí.